Aquiles 205 pregunta ¿Por qué soy el primero en preguntar? ¿Por qué soy la hostia? Porque quisiste xd Y porque hablas de los cómics, algo que muy pocos aquí en Youtube hacen, al menos en lo que a Longuendo se refiere, así combatiremos la amenaza otaku jajaja Actrioshi pregunta ¿Has visto películas colombianas y qué opinas de ellas? La verdad no me interesa ver películas con habla español, por lo general no les entiendo ni Madres lo que dicen, literalmente me hacen falta subtítulos porque todos hablan, a fin de cuentas, machacado para mi gusto Gustavo Squash pregunta Hola Spider Samuel Plade, te quería preguntar ¿Qué editor de vídeo usas? El Sony Vegas 7, el más completo y útil editor de vídeos Aunque para irse familiarizando, deberían empezar por el Movie Maker, por algo se empieza señores Rafael 1987 Vago pregunta Porque la calidad de las animaciones es cada vez peor La serie de Batman de los 90, la primera temporada tenía una gran calidad y las series de Batman más recientes MMMM Swat Caps es Dios que animación tan increíble le gana muchos cartoons y animes de hoy en día jajajaja Bueno con respecto a lo que dices, todo se debe al comercio, ya a nadie le interesa crear algo bien o mal, con tal de sacar dinero de eso mismo Como diría un amigo mío, ahora la gente piensa con los bolsillos y no con el cerebro, muajaja Y con respecto a Swat Caps, no conozco lo que es, me informaré luego Exkevin Master pregunta ¿Cuántos juegos te has terminado completos? Sin usar trucos Por lo general a mi no me hace falta usar trucos cuando juego videojuegos, nada más con los ta que me parecen imposibles sin alguna chuleta a la mano xd Por ahora, los supuestos trucos que existen para los juegos no me sirven ni tampoco me parecen útiles, así que paso de largo y evito usar trucos Aunque eso no evita que pueda echarle ojo a alguna guía del juego jajaja JuanGamer12 pregunta ¿Qué piensas de la serie que Disney lanzó con los personajes de Marvel? Los Vengadores, Pequeños Héroes, etc. La verdad no sabría mucho que decir al respecto porque, los Vengadores nunca me llamaron tanto la atención y por eso no los veo, aunque siempre lo veo cada vez que puedo para familiarizarme más Con Pequeños Héroes, supongo que hasta referirte a Marvel Super Hero Squad, y me parece algo ridícula pero al mismo tiempo simpática, no te dañará la mente Solo no te tomes la serie muy en serio, solo mírala desde otra perspectiva Bralextorres88 pregunta ¿Cómo le puedo poner moda mi tazan andreas de PS2 como en las versiones de PC? Y por último ¿Cómo puedo instalar el Opera Mini en mi celeste? No le entiendo, mi celular es un Belcel de 9000 de antemano gracias y a ver si no me mientas la madre con mis preguntas Cuando decimos que es un mod significa que es exclusivamente para computadora, no puedes pasarlo a una consola, a menos que haya material descargable como en un Xbox 360, o en PS3 Y con respecto al Opera Mini, o lo que sea, no estoy informado sobre las aplicaciones para celular, y menos con esa versión que tienes tú que desconozco Yo solo uso Nokia Marcos12188 pregunta ¿De dónde sos y cuántos años tienes? Soy de Venezuela, y tengo 17 años Entro en la universidad en enero Herviciao96 pregunta ¿Crees que sacaron una cuarta parte de Spider-Man? No, oficialmente la cuarta parte se canceló Actualmente están trabajando en un reboot, es decir un reinicio, como lo que sucedió con Batman Inicia No será una continuación, sino un nuevo inicio, nuevos actores, nuevo compositor, nuevo director y nuevo guionista Superbix pregunta ¿Algún cómic que te haya dejado con la cara de WTF? ¿O de Ozon? Recientemente, el que más WTF me ha dejado es el de Wanted, escrito por Mark Millar, y no precisamente es del WTF bueno Y en Ozon, ese fue Kick-Ass, o sea que si me gustó mucho Es irónico, dos cosas que odio y que adoro fueron escritas por el mismo mamón Jodes00 pregunta ¿Qué piensas sobre las películas de superhéroes que salieron en estos últimos años? ¿Cuál fue la que te gustó más y la que te disgusto? ¿Por qué? La verdad, como todos, tienen una parte baja, y sus momentos buenos Pero por lo general la mayoría me ha dejado con un buen sabor de boca Existen tres películas que me gustaron mucho, las cuales son Spider-Man de Sam Raimi Porque adaptó excelente al personaje a nuestros tiempos Kick-Ass, porque es fiel al cómico original con leves diferencias Y mantiene un equilibrio entre acción y comedia Y por último tenemos al Caballero Oscuro, porque es reflexiva, tiene mucha acción La historia es interesante y dramática, lo que debe tener muchas películas actualmente La película que más destaco que me disgustó, es Watchmen Pero si piensas que voy a explicarte mis razones, pues te puedes ir a tomar por saco Porque ya lo he explicado ya muchas veces y no exprimiré tiempo en hacerlo de nuevo ¿Cuáles son tus superhéroes y villanos favoritos de los cómics de Marvel? ¿Cuál es tu videojuego favorito de Spider-Man? Entre favoritos tenemos obviamente al arañido como diría Aquiles 205 Y en villanos, pues es Venom, jajaja No tengo un favorito, pero entre los que más me han gustado fueron Spider-Man el juego de la película Spider-Man 2, pero no para la cagarruca del chivo de PC Sino la de PS2, y Ultimate Spider-Man Y recientemente estoy jugando Spider-Man 3 Y no, no la de PS2, sino la de Xbox 360 Así que es probable que lo agregue a mis favoritos también Tapión0128 pregunta ¿Cuáles han sido tus películas favoritas y cuáles son las peores que has visto? Creo que bastante específico fui con el video de Top 10 mejores y peores películas que he visto Así que recomiendo que los cheques y mires mis videos con atención Antes de preguntar cosas que por sí solas se responden Abriel125 pregunta ¿Qué piensas de Ghost Rider la película? ¿Cuál es tu actor favorito y cuál es la mejor película en la que ha participado? ¿Cuál es tu director favorito y cuál es la mejor película en la que ha dirigido? ¿Cuál película de terror es la que más te ha causado miedo? Y para finalizar, ¿cuál es el mejor loquendero para ti? En su mero concepto sé que es una película mediocre Pero disfruté de ella y lo sigo haciendo Porque creo que algo es jodedor No sé qué es pero es jodedor xd Si la explotan más creo que podría ser mejor No tengo directores favoritos Pero uno de los que sigo bastante es Christopher Nolan Gracias a su trabajo en El Caballero Oscuro Y estoy esperando ver todavía Inception La verdad mi género no es el terror Pero la que más perturbado me dejó Fue la primera de Shaw Porque la vi a las 3 de la mañana con mis primos y una amiga Y me dejó tan traumado que no quería cerrar los ojos Pero ya no me causa miedo Ya lo superé Las demás ni cosquillas me hacen Mejor loquendero Guerrero Sombra 94 Ichiojo Max pregunta Si tuvieras que elegir entre jugar a Superman 64 o Kingdom Hearts ¿Cuál elegirías? Preferiría jugar de nuevo Superman 64 Jamás en mi vida volveré a jugar ese cúmulo de apestoso Puto, cagado, prostituido, maldito, sodomizado, mierdero, asqueroso, vomitivo, putrefacto, gay, homosexual, aburrido y más importante Horrible videojuego llamado Kingdom Hearts Y ustedes preguntarán por qué Yo no sé ustedes pero Yo no considero divertido estar madreando el botón X Para dar los malditos ataques a los enemigos todo el tiempo hasta que se dañe Y no me vengan con que tiene un sistema de magia Porque tiene más mérito estar dándole de madres al control Porque usar magia es casi lo mismo como ponerle escarcha a un regalo de navidad Sabes que está ahí, que hace un efecto especial Pero a fin de cuentas, no aporta nada Y no sirve más que pa' pura mierda Firegothful pregunta Si tuvieras que jugar el juego de Eta el extraterrestre por 3 días seguidos O morir violado por un rejetonero ¿Qué elegirías? En caso de que te que te fueras a vivir a una isla desierta ¿Qué juegos te llevarías contigo? Yo jugaría el bendito juego ese antes que ser violado Y quedar dañado psicológicamente de por vida ¿Isla desierta? ¿Hablas en serio? Sin electricidad no puedo jugar videojuegos Por eso es que siempre llevo a la mano un buen libro por si a las moscas O si no mi cuaderno de dibujos Si, ese que tiene las rayas y que Aquiles 205 detesta mucho XT Narkifantasy 1 pregunta ¿Cuál es tu gen de género de terror o como se diga que más te gusta Silent, Resident, Alone o Kulaquira de tantos? Mi género, honestamente, no es el terror Lo mío es más la acción, aventura y shooters en tercera persona Aunque de Silent Hill jugué el Shattered Memories y me gustó mucho, así como pasó con el Resident Evil 4, que a pesar de tener un control muy raro, igualmente es un buen juego Hector67100 pregunta ¿Cuál es la peromierda que has jugado? ¿Eres de Venezuela? Ese sería Alone in the Dark 5 para PS2 Y sí, sí lo soy Jairofan95 pregunta ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Por el lado de Marvel, siempre será el arañido, y por el lado de DC, siempre será Batman Exraciel210 pregunta ¿Qué opinas de las películas de invasiones extraterrestres que están por salir en el periodo 2011-2012? ¿La película de las reliquias de la muerte, fue lo que te esperabas o fue una decepción, como lo fue la del príncipe mestizo? ¿No? ¿Piensas que los juegos FPS ya están demasiado sobreexplotados, si es así que crees tú que será el próximo género el subir al pollo del rey en el multijerador? ¿Que prefieres ver televisión o jugar videojuegos? Me chupan un huevo todas esas películas, ya Hollywood no tiene imaginación Si has visto mi vídeo de mi crítica a Harry Potter, sabrás muy bien que estoy bastante conforme con ella, por eso les digo que presten un poco más de atención en las cosas que digo en mis vídeos ¿Qué opinas de la saga Assassin's Creed? Creada también por Ubisoft ¿Algún día harás una crítica de Dark Knight? Siempre he tenido las ganas y la curiosidad por saber cómo es la franquicia de Assassin's Creed Y por lo que veo es bastante interesante Pero recuerden, si no tengo la consola, ni tampoco una PC actualizada, no puedo jugar videojuegos del 2007 para acá Si el tiempo me lo permite, y espero que las ganas también Probablemente en el futuro le dedique una crítica, aunque prefiero no prometer nada Sergio8SDV pregunta ¿Por qué Vader aparece en el ataque de los clones casi al final, si todavía Anakin no se había transformado? Si Batman tendría una visión más futurista, ¿los personajes no fueran tan pendejos te gustaría? ¿Alguna vez viste la serie de Batman, no la serie de los 80 ni la actual de ahora que es una porquería, si no la quedaban más o menos en 2006? ¿Y si la viste, qué te pareció? Que yo sepa Darth Vader aparece a partir del episodio 3, no el 2 Hay tantas cosas que creo que deberían cambiar sobre Watchmen, que no bastaría con solo los personajes Pero sé que he causado ya polémica desde hace un año sobre mi disgusto por esta película Así que no seguiré discutiendo porque el video es para entretener, no para pelear Si vi esa serie, y me agradó bastante, sobre todo el hecho de que fue doblada en mi país Venezuela una vez más Aunque no me gustó la voz de Batman porque sonaba a que quería vomitar o algo así La calidad de la serie está muy bien, no superior a la noventera claro está Pero en sí, atrapa la esencia de Batman, o lo que creo que debería tener una serie de Batman El Voice Pidehulk pregunta Tim Burton es un excelente director, eso no lo niego Las únicas películas que no me han agradado de él, y sé que muchos me odiarán por ello Es el extraño mundo de Jack, sobre todo por la animación que es asquerosa a la vista Y las películas de Batman, ¿por qué? Mírenlo en mis vídeos que para algo los hago pedazos de flojos La Utilionic le pregunta Si hicieras un top 5 de tus animes favoritos, ¿cuáles serían? Los que me siguen desde el principio, sabrán que yo no he subido vídeos Ni tampoco hago intros referentes a cuestiones del anime, porque a mí no me gusta el anime Nada más destaco los que vi en mi infancia, como Dragon Ball Z, Sailor Moon Si ya sé que me van a decir gay por eso pero nadie tuvo infancia sin haber visto un episodio de esa pendeja Y una serie de básquetbol que no me acuerdo como se llama, pero el protagonista era pelirrojo y estaba obsesionado con hacer clavadas en la canasta Es todo Spiderman2099 full pregunta ¿Has jugado Avatar The Last Airbenderito de Inferno para PS2? No, no lo he hecho, aunque en un principio consideré comprar alguno de la serie del último Maestro Aire, pero gracias a las pobres críticas, decidí hacer caso omiso No te respondo las demás preguntas por aquí porque ya las respondí por mensaje personal Seinsofnea123456789 pregunta ¿Cuáles son vuestros actores favoritos? No personajes, actores más específicamente ¿Tienes un actor favorito para comedia, otro para acción, otro para drama, algún actor favorito en general de todos los géneros? Exactamente la pregunta anterior, pero actores que no te gusten, el peor actor de comedia, drama, ciencia ficción, etc No soy fijo con los actores, ni tampoco suelo serlo Pero mi actor favorito siempre será Jim Carrey, ese mamón si que me hace reír en todas sus películas, y en las de drama también hace un espectacular trabajo Peor actor para mi siempre será Will Ferrell, como odio ese maldito bastardo desgraciado hijo de otro paisano ¿Por qué? El cree que es gracioso, y forzadamente hace chistes para hacernos reír pero, en realidad el tipo apestáculo de elefante descompuesto Projetre4 pregunta ¿Es más reconformate para ti, ir a ver películas al cine convencional por así decirlo, al un cinema 3D o dar una película en casa? ¿Por qué crees que los blockenderos están dejando esto de los vídeos, y algunos se están volviendo vloggers? ¿Es una moda pasajera realmente les nace hacerlo? Me refiero a lo de volverse vlogger Prefiero ver las películas normales en el cine, pero no en 3D porque no me convenció esa mierda Nunca sentí que los objetos salían de la pantalla como supuestamente querían poner que pasaba Supongo que los blockenderos dejan el locuendo por vloggers porque con el locuendo están más limitados a hacer diferentes tipos de expresiones o actuaciones ¿Hasta qué�? Eres